Mientras tanto en el salón de la justicia... Los superhéroes... Están preocupados. Todos menos Barba. Ayudar es gratificante. Pero hasta los superhéroes necesitan cash. ¿Pero quién nos dará el...? ¡Silencio! Yo seré su Business Angel. Pero primero deberán convencer. ¿Business qué? Dinos, ¿cómo conseguimos el cash? Obvio, pues con nuestros talentos, conocimientos y habilidades. Estamos listos. Bienvenidos a Shark Tank Batman.